La marca de Royal Family se ha beneficiado de la pandemia de C-0V y de 1-9, dice un experto. Un experto real le dijo a GB News que la pandemia de COVID-19 ha realmente beneficiado la marca de la familia real, ya que continuaron realizando compromisos a través de un enlace de vídeo. Pero, Kinsey y Sofield dijo que habían podido comunicarse de un lado a otro con el público en general y han mejorado su imagen pública durante un período de crisis. A pesar de cancelar sus próximos compromisos debido a una enfermedad, la reina ha continuado con algunos compromisos virtuales presentando la medalla de oro de la reina en poesía el jueves a través de una videollamada. En un fragmento publicado por el Palacio de Buckingham, se puede ver a su majestad saludando al ganador de 2020, David Constantine, diciendo, «Estoy muy contento de tener la oportunidad de verte, aunque solo sea mecánicamente, esta mañana». El aclamado poeta visitó el Palacio junto al presidente del Comité de Jueces, el poeta laureado, Simon Armitas. Tras recibir la medalla por sus 11 libros de poesía, el monarca de 95 años bromeó, «No sé qué haces con él, ¿lo pones en un armario?». Hablando de la apariencia de la reina, Sofield le dijo al presentador de GB News, Mark Dolan, «Ella es tan alegre, tan ingeniosa, está en su juego y la adoro absolutamente, así que espero volver a verla pronto, pero estoy perfectamente de acuerdo con solo verla, sobre Zoom». Casi siento que la pandemia fue realmente beneficiosa para la marca de la familia real, porque de repente, en lugar de simplemente estrechar la mano de extraños en la calle que ya no podían hacer, pudimos verlos comunicarse con todos de estos trabajadores de caridad, con todos estos trabajadores del NHS. De hecho, pudimos verlos interactuar con la gente por primera vez para comunicarse de un lado a otro, pudimos escuchar sus voces con más frecuencia, pudimos ver el ingenio rápido del príncipe William. Creo que si bien ha sido un momento horrible para el mundo, en lo que respecta a la marca de la familia real casi los elevó a nivel mundial. Hemos tenido más acceso a ellos que nunca antes y específicamente con la reina, la hemos escuchado hablar más en el último año y medio de lo que hemos escuchado en tanto tiempo. Creo que ha beneficiado enormemente a esa marca para que tengan que convertirse a Zoom, tener que convertirse a la era digital o mecánicamente y tener que comunicarse con sus sujetos de esa manera. Desde que canceló sus compromisos oficiales el 20 de octubre después de recibir consejos de sus médicos, su majestad ha seguido realizando audiencias virtuales. El martes, habló con el canciller Rishi Sunak antes del anuncio de su presupuesto y llevó a cabo una reunión virtual con Boris Johnson el miércoles. También ha recibido al embajador de Corea del Sur y al embajador de la Confederación Suiza, Marcus Leitner. El palacio de Buckingham anunció el 27 de octubre que la reina había aceptado compesar el consejo de su equipo médico y que ya no viajaría a la cumbre climática 26 pesos colombianos en Glasgow la próxima semana. En su lugar, se dirigirá a los delegados reunidos a través de un mensaje de vídeo grabado y continuará realizando tareas de escritorio livianas desde su casa en el castillo de Windsor. El anuncio se produjo después de que se supo que había pasado una noche en el hospital sometida a investigaciones preliminares y que se tomaría un período de dos semanas para descansar de los deberes reales. Otros miembros de la familia real han recibido elogios durante el transcurso de la pandemia por sus esfuerzos por dar vida a los espíritus de la comunidad a través de audiencias virtuales, en particular el duque y la duquesa de Cambridge. La pareja ha hablado con frecuencia con los trabajadores de la salud del NHS y el personal de los servicios de emergencia para agradecerles sus esfuerzos durante la pandemia. Tanto el príncipe William como Kate asistirán a la cumbre de la 26 pesos colombianos junto con el príncipe Carlos y Camilla entre el 1 y el 5 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!